Bien, mañana 25 de abril, México vivirá una gran fiesta. El Papa Juan Pablo II beatificará en el Vaticano a María Guadalupe García Zavala, nacida en Jalisco. Atchiri Cárdenas estuvo con el hombre que, de acuerdo con la Iglesia, recibió el milagro de quien será la tercera beata mexicana. Yo espero que a toda la gente que crea en Dios y crea en los milagros. Porque existen. Y aquí está un milagro que soy yo. Abraham Arceo nunca creyó que narraría su historia. Hace seis años lo desahuciaron porque padecía pancreatitis aguda. Esto quiere decir que su páncreas estaba con pérdida de la circulación a nivel de todo su tejido, pero que además se complicó con infección. Abraham llegó moribundo al Hospital Santa Margarita en Guadalajara. Llevaba tres operaciones y acababa de recibir los santos óleos. Ese día traía, creo, como tres litros de pus. Entonces, no operar ni... Pues a mí era una cosa dolorosísima esa noche que pasé. Presintiendo lo peor, rezó, como siempre, a María Guadalupe García, mejor conocida como la Madre Lupita, una monja fallecida en 1963 y que durante años trabajó en ese hospital. Ella fue su entrega de veras incondicional en el servicio durante 62 años, aliviando el dolor. Y ese es un don que Dios le da a las personas. Cuando ya casi se resignaba a su muerte, de pronto, Abraham sintió algo especial. Y en eso vi así que se abrió la puerta de la habitación, en la hoja izquierda. Se abrió solo así. Y entra un aroma que le hago así y me dice, mi señor, ¿qué tienes? Es el aroma de la Madre Lupita. Y ya me hizo el milagro. Y ya me alivié, le dije así. Dice, yo no vuelo nada. Le dije, tú no, pero yo sí. Le dije, así es de que ya no me voy a morir. Le dije, ya me hizo el milagro la Madre Lupita. El milagro se produjo en la habitación 202. Para los médicos, la sanación fue inconcebible e instantánea. Desde el punto de vista científico, no tenemos una explicación a una evolución de horas, podemos decir, menos de 24 horas, en que todas estas manifestaciones clínicas hayan desaparecido. Por eso el 25 de abril la beatificarán, convirtiéndola en la tercera mujer mexicana en subir a los altares. Desde hace años existen testimonios de varias intercesiones de la Madre Lupita, pero fue el caso de Abraham el que aceptó el Vaticano. En el año 2000, Primer Impacto presentó en exclusiva experiencias de otras personas que atribuyen a ella su recuperación. Una es Lidia Sarno, desahuciada por cáncer de pecho. Dice que en 1996 la Madre Lupita entró a su habitación, se sentó junto a ella y rezaron. Ella me tomó mis manos, rezó muchísimo conmigo y me entregó un libro. Me dijo que no tuviera temor, que todavía no era mi tiempo. Ella sabía lo que yo estaba sufriendo. Los familiares de la Madre Lupita la recuerdan como una persona muy generosa. Era su presencia de ella tan trabajadora, tan activa en todo, aun cuando no caminaba. Dicemos, ¿dónde está la Madre Lupe? Siempre estaba con algún enfermo. Sus restos descansan en el hospital. Una figura de cera y artículos personales también están ahí, junto a cientos de mensajes escritos por fieles que, al igual que Abraham, le agradecen por otorgarles una segunda oportunidad. Desde hace 20 años ya se decía que en ese hospital tenían lugar las apariciones de la Madre Lupita, pero no se habían conseguido todas las pruebas para confirmarlo. Tras su beatificación se pretende construir una capilla, esto en la ciudad de Zapopan, Jalisco, allá en México, donde ella nació precisamente. Monte Carlo. Monte Carlo.